Advertencia, antes de que empieces a ver este video, quítate la arena y recuerda que es meramente informativo. ¡Comenzamos! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Delgado y estás en un video más. Estamos estrenando la intro. Estamos estrenando un intro nuevo. Espero que te guste mucho. Es una cosa preciosa. Así como tú que me estás viendo. ¡Vamos a verla! ¿Por qué me excita tanto? Hoy vamos a tocar un tema, pues, un poquito polémico. Y como lo dice el título, hice un taller de foto con DSLR y... ¡Celular! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que con celular? ¡No! ¡No! ¡Eso no se puede! ¡No! 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 ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No güey! ¡No! Oye men, tranquilo, o sea, si se puede, si se puede hacer foto con celular, sabes, hablamos de composición, no, no, eso no, no, hablamos de ley de tercios, de planos, hablamos de iluminación, hablamos de... Por Dios, o sea, ni puedes usar ni flash, ni nada. Pero men, relájate un poco, digo, puedes hacer foto también con flash, con una speed light, si conoces el de Godox, que puedes conectarlo con una aplicación y puedes hacer foto con tu celular y con flash. No wey, no, no wey, ya te dije que no y no me vas a hacer cambiar de opinión, ya te escribí en los comentarios que pendejo eres, porque haces cursos, haces cursos de foto tonta, con celular que no se puede, no se puede. Es más, ni deberían de existir los celulares, yo no sé por qué les pusieron cámara, deberían de ser un cuadrito así, un ladrillo, chiquito solo para llamadas y mensajes así, así, así nada más, sin cámara. Bueno, 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 lo que digas, lo que digas, si tú dices que no se puede, no se puede, no hay pedo. Pero, pues al menos quédate a ver el video, ¿no? Digo, sácate de dudas. No eres fotógrafo, no, que usted también agarrele el pedo, no se puede. Ya logré correr a este men un poquito, porque se estaba poniendo bien, bien intenso. Hice un taller de fotografía dedicado especialmente a lo que es la composición, lo que es la iluminación. Dimos muchísimos tips, uno de los cuales, que te voy a compartir aquí en el video. Tip número uno, cuando vayas a hacer una fotografía con luz natural, fíjate que tu sujeto esté igual de expuesto que tu fondo. Si pones a tu sujeto frente al sol, fíjate que tu fondo le esté pegando igual el sol. Porque primera, si lo pones frente al sol con un fondo en sombra, te va a salir muy oscuro el fondo. Y si lo pones viceversa, que sería él en la sombra, con el fondo con el sol, te va a salir muy, muy quemado. O sea, sobreexpuesto el fondo cuando él o ella va a salir bien expuesto. Son muchos detalles a considerar de los cuales hablé en el taller. Hablé de muchísimas cosas y una de las cosas fueron esas. Hablamos de la ley de tercios. Hablamos del triángulo de exposición, que es lo más básico, de lo que es el ISO, lo que es la apertura y lo que es la velocidad. Hablamos de cómo compensar esos niveles en el ISO, apertura y velocidad. Estoy quedando un nuevo monitor que compré. No estoy seguro que mis ojos se vean bien porque estoy viendo el monitor en vez del lente. Entonces, déjame en los comentarios si me veo bien viendo el monitor o si de plano quito el monitor y le sigo haciendo la antaña o me le quedo viendo solo, solo al lente fijamente con esos ojos que tanto te gustan. Y no, no está mal. Tienes que quitarte esa idea de que está mal hacer fotografía con celular porque también con el celular aprendes a hacer un poquito de composición. Lo que estamos viendo hoy es eso, composición y luz, saberlo manejar. Y bueno, aquí están practicando. Tenemos a nuestra hermosísima modelo Darian. Saluda, Dari. Disculpen principalmente porque bueno, este video no está tan estabilizado como normalmente los manejo. Pero vamos, es lo que hay. Tengo unos compromisos más tarde y no, la verdad es un poquito engorroso tener que estar armando el estabilizador. Pero bueno, quiero que vean un poquito de las fotos de lo que los asistentes están haciendo. Y vamos a verlas. ¡Gracias! Mira, yo lo que quería era enseñarle a la gente que no conoce esto de la foto, lo que es realmente la foto. Dejen ese modo manual en la cámara o si no que al menos si su teléfono no puede quitar ese modo manual como iPhone y no te permite moverle a los parámetros y tienes que pagar para comprar una aplicación que te permita moverle a los parámetros y que utilices al menos la composición. Que sepas cómo se hace un encuadre, cómo es un punto de fuga, cómo son los patrones, cómo es todo eso de la fotografía. Es un tema súper extenso que hablé en un solo día. Vimos gente que de plano no sabía nada, nada de lo que es el modo manual. Todo lo hacía en el modo automático. Gente que tenía reflex que de igual manera todo tenía en el modo automático. Vimos también un poquito de lo que es postproducción. Mucha gente no conocía el programa de Lightroom. Yo utilizo Lightroom para revelar. Mucha gente no tenía conciencia de que el RAW es diferente a un JPG y qué maravilla de formato es el RAW y muchísimas cosas más. Los chavos se divirtieron mucho. Yo me doy por bien servido de haber dado ese taller y me encantó haberlo dado. Bueno, de primeras, ¿quién te crees para dar talleres? De segunda, pues no, güey. No se puede hacer foto con celular, güey. Ya te dije, ya te dije, güey. Ya cálmate, cálmate. Cálmate porque me estás cayendo mal. Y seguro tus asistentes ni aprendieron porque no se puede con celular. Bro, relájate, tranquilízate. Ya, 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 ya y muere. Yo no sé cómo entraste aquí, cabrón. Es que te juro, te juro que yo no sé cómo carajo hiciste ese taller y quién te prestó el lugar para hacerlo que no debiste, no te lo debió de prestar porque ese no es un taller real. Ese no, no, no es un taller, no, 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 ni taller, talleres los mecánicos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Tú, tú qué, tú qué, taller de maderería. Y yo soy el enfermo. Pero ya es lo que quieras, yo ya me voy y ya me voy porque no se puede, no, no se puede hacer fotos, no se puede, no se puede. Güey, no. Sí, 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 no se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede, sí se puede. Está loco. A huevo que se puede. A fuerza que se puede hacer foto con celular. Mira, si tú quieres hacer foto, no te detengas porque no tienes una cámara grande con un lentezote enorme. No, 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 no te detengas. Si tú quieres hacer foto, haz foto. Bueno, vamos, yo empecé con una ciber shot así de chiquita. Todos las conocieron, ¿no? De las que la mejor calidad en ese entonces, que no era DSLR. Yo comencé con un celular, con una ciber shot, luego una Coolpix. O sea, y fui escalando poco a poco, ¿sabes? No, no es como que ya haya tenido, haya nacido con una DS750 en la mano. Si tú quieres hacer foto y realmente te gusta esto, hazlo, hazlo. No te detengas, no tomes en cuenta esos comentarios tontos de gente sentida con la vida que te dicen No lo hagas porque yo no puedo hacerlo, entonces ¿por qué otra persona lo va a hacer? Tú hazlo, tú preocúpate por lo que tú quieres, los metas que tú quieres lograr y dale con todo y no le pises freno porque si tú le pisas freno, al rato alguien, alguien se puede montar en ti o te puede intentar tirar. En este auge la gente es muy salosa y no está chido eso, no está chido eso. Es compartir aquí, la idea es compartir conocimientos, ¿sabes? Porque tienes una retroalimentación. Como hace poco que yo tuve una reunión con varios amigos que son fotógrafos, varios no los conocía y aprendí varias cosas que yo no sabía porque yo no lo sé todo, ni tú lo sabes todo, ni el que se crea maestro lo sabe todo. En este auge siempre vamos aprendiendo poco a poco y vamos aprendiendo nuevas tendencias que van saliendo. Pero ya no te aburro con toda esta plática motivacional. Como último comentario, si te gustaría un tutorial sobre el triángulo de exposición y cómo lograr una correcta exposición con luz natural y luz continua, igual coméntalo y voy a hacer un tuto y me lo dejas en los comentarios y lo hago. ¿Te late? Va. Espero estés disfrutando. Cuéntame si te gustó esta nueva modalidad que estoy haciendo con un nuevo personaje o si de plano ya lo dejo. Cuéntame qué pasa, qué pasa con los videos, qué pasa contigo. ¿También haces foto con celular? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete, dale like. Fue un gusto estar contigo nuevamente en este video y nos vemos. Bye, bye. No, pichibato, si se alteró la... Si se alteró la ver... Luego pinche pelito de Justin Bieber, ¿no? Como que no le queda. No, pichibato.